Padrinos, ¿cómo están? Les saluda Landru. Acá, el último episodio de la temporada 3. Les presento el ranking de las chelas con más grados de alcohol en México. Empecemos, pues. ¡Arre! Padrinos, empecemos. De la menor a la mayor de la casa, grupo modelo, tenemos a la Estela Artois, que ya les hice su review. Este tiene, es de la cerveza Lager, y tiene un 5.2 grados de alcohol. La que les sigue y de las más fuertes es la negra modelo, del grupo modelo. Es la que tiene un sabor equilibrado, malta oscura, dorado rojizo cobrizo. Ya les hice el review y su grado de alcohol es de 5.3 grados de alcohol. De la misma casa y de la más fuerte que puede hacer es de 6.7 grados de alcohol. Es la Azabache, que sí tiene un sabor amargo, pero también con algo dulcezón y tostado. La Azabache es de grupo modelo. Luego les haré su review. Lo acompañen con carnes, guisados y comida mexicana picante. Vamos pues, de la casa Cuauhtémoc de Suma Heineken, tenemos a la Tecate Titanium, con el grado de alcohol 5.5 grados de alcohol, con su sabor inigualable de maltas importadas. La que les sigue, como les había platicado, es la Bohemia Weizen. Es una cerveza con lúpulo, color dorado, parece que es lager. Y tiene lo que es este sabor cítrico a cilantro y naranja. De la misma casa cervecera también tenemos de la misma casa Cuauhtémoc de Suma Heineken, la Nochebuena. Esta se encuentra disponible de octubre a diciembre, porque es una cerveza tipo navideña. La Nochebuena se caracteriza por ser una cerveza oscura y tiene un grado de alcohol de 5.9 grados de alcohol. Ahora pasemos a las otras casas, no tan conocidas, pero sí son muy cabronas. Vamos a empezar con la casa que sigue. La cerveza El Dorado. El Dorado tiene un lúpulo, como lo dice, color dorado. Es una cerveza tipo Minerva, parece que es de la casa Ipa. Su sabor es cítrico y tiene el grado de alcohol de 8 grados de alcohol. Ahora bien, de otra casa, de la cervecería Calavera, tenemos las siguientes. Tenemos la cerveza Tripey o Trippel, Trippel Abadía, en la cual tiene los lúpulos directamente tipo Sass originario de República Checa. Es un poco dulcesón, tiene levaduras de abadía y tiene un grado de 8.5 grados de alcohol. De la misma casa Calavera, tenemos a la Mexican Imperial Stout, que es completamente negra. Es una cerveza oscura, maltas tostadas, chocolate y café. Y tiene un sabor al lúpulo británico. Y creo que es de las pocas cervezas, sino es que la única que le agregan chiles, para ese sabor especial. 9 grados de alcohol. De otra casa ajena, que no es la cerveza o casa cervecera Calavera, tenemos a, de la casa Pedro Friedeberg, la cervecería 5 de mayo. 5 de mayo, que es así, precisamente, tenemos lo que es la cerveza Pedro Friedeberg. Y esa tiene 9 grados de alcohol también, empatado con la Mexican Imperial. Y bueno, es de un diseñador mexicano del mismo nombre. De la misma casa y del mismo grado de alcohol, de 9 grados de la cervecería, de la casa, perdón. De la cervecería Concordia, tenemos a Ángel Caído, con 9 grados de alcohol. Y es una de las cervezas, un poquito doradas, cubrizos. Y tiene, esa es una de las pocas cervezas que tiene esa mezcla de cerveza e hidromiel. La hidromiel, si la pueden checar, está a su disposición de los reviews. Y volvemos también con la misma casa cervecera, de la casa, cerveza, de la cerveza Minerva. Vamos a checarlo, se trata de la cerveza Minerva. Tiene 9.5 grados de alcohol y se llama 1080, 9.5 grados de alcohol. Cerveza tipo Pilsner y Munich. Y pues diversos colores, es de color dorado. Volvemos de nuevo a la cerveza y terminando con el top, de los top más cabrones, las titanes. Aunque pueda haber más, al menos en México comercialmente, porque también están las cervezas artesanales. Pero esos son los que usted ha visto. El de la misma casa cervecera Calavera, hay una que se llama La Yul o La Yule, que hace una mención al saborcito ese de ponche de temporada. Guayaba, lima, cárdamo y especies navideñas, como va a ser mención a la época navideña. Y del mismo, 10 grados de alcohol. Y la última que tenemos es la cerveza Ofrenda, de la misma casa Cervecería Calavera. Se produce entre octubre y noviembre. Y además, pues, evoca la cerveza del Día de Muertos. Tienes muy dulcesona, tiene calaveritas de azúcar, calabaza, canela y trigo. Una de las cervezas probablemente más dulcesonas y de las más fuertes que tenemos. Y bueno, eso fue el ranking de las cervezas cheleras. Espero que les haya gustado. Igual les haré otro review en la próxima temporada. Para Ignato, les agradezco que hayan estado conmigo a lo largo de esta temporada. Ya sé que fue mucho, de octubre a marzo. Realmente fue muy irregular esta temporada. Pero esperemos ya ser más precisos y concisos. Y esperemos que entre abril y mayo empecemos la cuarta temporada. Si no, es que en un mes me ausentaré. Todo abril, parte de mayo, iniciando mayo. Y bueno, pues estamos cerca de cumplir un año. Gracias por estar conmigo en estas temporadas. Sé que he estado un poquito flojo y regular. Le agradezco a tu suscripción, que me hayas acompañado en esta tercera temporada. Esperamos que haya una nueva innovación. Sé que son videos algo chistosos, que le falta edición. Mucho equipo, falta edición, todo el show. Pero espero que te haya gustado este video. Te agradezco nuevamente. Comparte, suscríbete. Déjame tus comentarios, qué te ha parecido. Qué quieres que haga. Finanzas, un poquito de chelas. Más lugares turísticos, ciudades. Tú dime. Igual si te gusta, pues simplemente me enfoco a puras cervezas. Y vemos las cuestiones artesanales. Y luego lo estaremos platicando ahí. Espero que te haya gustado. Te agradezco nuevamente. Nos estaremos viendo en la próxima. Y ese ha sido el fin de temporada número 3. Padrinos, cuídense. Nos vemos. Bye.